No, no es caso de sus cosas Cuando llegan nulos y nos vemos Muchos llegan cuando están solos en 20 años Quieren aprovechar tu momento de debilidad Mi mente me traiciona más Hay un juego mental Me hace creerlo no real No entiendo si es espiritual Así como escucho las voces Me acusan diciendo mi nombre Pero por favor envuélveme Escucho tu voz también No quiero perecer Sigue peleando por mi alma, Dios Pero con mis orales Ellas tienen que irse Porque con el pensamiento de Dios tú te uniste Sin importar los pecados que tú cometiste Él te escogió antes que en el espejo te vistes Yo sé que eres infiel En tu debilidad yo me perfeccioné Dice él Y como él no existe alguien fiel Por eso yo no puedo callarme No puedo encerrarme Quedarme quieto y la solución enterrarle A través de mi música tratar de enseñarle Que los planes de Dios siguen en pie y que son grandes Que ellos no son lo que el mundo dice que son Que su valor lo pone Dios y punto Que son la sal de la tierra y el sazón Hay que salir a callarle al mundo Mentira A ti no te voy a hacer caso jamás Recoge tus cosas y de mi mente te me vas Yo sé que hay algo en mí que produce una luz Estoy escribiendo estas barras viviendo una crisis Caí en la mentira y salirme de ella Lo veo, le gano, lo veo difícil Ha sido una década plus, pa' colmo me aleje de Dios No veo salida, no logro la huida Quiero que se rompa en ciclo la rutina Son muchas las voces A coro me gritan que la vida goce Deja de jugar con mi mente Trato de salir pero llega siempre a detenerme Me han hablado de un hombre Que liberta perdón y sana los cautivos A él es el que necesito Ya no vivo yo Ahora vive Jesucristo Ponte a hacer maletas que de mí te vas Los tardos que tire los voy a esquivar Deje de creer la mentira Y ahora es que puedo creer la verdad Dijiste que en este cuarto que te iba a quedar El papil esta día acabó Así que oli y adiós El cuarto sin ti está mejor Ya solo hay espacio para Dios Se hace pasar por bueno Siempre quiere estar conmigo Provocándome Diciéndome que no valgo nada Y yo le creí cada palabra Dejándolo entrar en mi vida Pero todo lo que dices es mentira Ya no te creo Te quiero lejos de mí Pues ya no te creo No dejaré que me hagas sufrir Ya no te creo Ya no te quiero escuchar Pues ya no te creo Pues nunca dices la verdad Manny Monte Pero en mi habitación yo soy Emanuel Significa Dios con nosotros Aunque a veces me siento tan lejos de él Pensamiento llega pa' robar el poder Pa' matar destruir Pa' quitar las ganas de vivir Es el trabajo de Lucifer Pero debajo de la planta del pie de Jesús Quedó la serpiente De esa cruz del Calvario Se venció el pensamiento oscuro y la muerte El amor perfecto y gracia Me libra de este ambiente Y no importa como me vea el hombre Solo importa el cielo y su rente La ansiedad vino junto a la aflicción La depresión tocaron la puerta de mi corazón Y yo le dije ¿Quién rayos son ustedes? Mi corazón tiene dueño Y es el rey de reyes Mentira A ti no te voy a hacer caso jamás Recoge tus cosas y de mi mente te muevas Yo sé que hay algo en mí que produzo Hoy tengo esfuerzos para decirte Hemos vencido la mentira en su nombre Mani Montes Rudy This is the remix Elemental Mi querido Watson Es que el enemigo pare todo mentira Y se cree que se la sabe toda Pero nosotros andamos Con el que sí se la sabe toda De verdad Cristo Jesús S-H-A-L-O-M Royalty Kings Chalón Yo ando con el que todo lo puede Díselo Rudy Este es Gabriel Joel Oye dímelo Rudy Ru-ru-ruditores Chalón Nico M Manny Dímelo Yariel S-H-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Gracias.